Anómalo comportamiento de los insectos en diferentes partes del mundo En varias latitudes del mundo los insectos han invadido los espacios humanos, la nota es de Viviana Salas. En las últimas semanas se han presentado un anómalo comportamiento por parte de los insectos en diferentes partes del planeta. Por citar algunos ejemplos, en las últimas horas se han reportado decenas de miles de grillos que invaden vialidades y casas en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. La gente ha quedado impactada por la cantidad de grillos en esta zona de este país norteamericano. Por otro lado, en el Medio Oriente, cientos de miles de saltamontes están invadiendo varios enclaves poblacionales de Arabia Saudita en las últimas 48 horas. Por si esto fuera poco, también los insectos voladores hacen presentes en este anómalo comportamiento. En la última semana se reportó cientos de abejas que han invadido las calles de Manhattan, New York, en los Estados Unidos. También esta información ha dado la vuelta al mundo. Los científicos han explicado que ante los cambios magnéticos que sufre nuestro planeta, el cambio climático y los diferentes ataques al medio ambiente por parte de la humanidad, es lógico que el mundo de los insectos también se ha impactado y que estas sean las consecuencias.